¿Qué es el Taller de Capacitación para los Productores Apícolas? La producción de la jalea real, el veneno de abejas y el proceso de cera. Específicamente lo que es el proceso de cera, trabajamos para que las abejas puedan acelerar el trabajo y aumentar la producción de miel. Profesor, la experiencia que usted tiene en todo Honduras, ¿dónde es la parte fundamental de producción de miel en nuestro país? ¿Qué zona es? Hay dos zonas en el país, pero la mejor zona en este momento es la zona noroxidensal. En este caso, todos los departamentos de acá, de Lempira, de Gracias y San Marco de Iucatepeque. ¿Quiere decir que nosotros estamos viviendo en una zona directamente que es privilegiada con la flora y la fauna en la zona? Por ejemplo, tenemos Guizayute, tenemos el Parque Nacional Celaque, que producen una flor y que ese néctar está llegando directamente a la vegetación. Definitivamente, definitivamente, aquí hay una vegetación exuberante y una mayor ventaja es de que el periodo de producción aquí se extiende por el país en este momento. ¿Cuál es el problema más grande que está afectando ahorita al productor de miel? Bueno, primeramente, el factor que más ha afectado para la apicultura en el país fue la presencia de la abeja africanizada. Y que tomó algún tiempo en que los apicultores pudieran adaptarse a la nueva tecnología que requería este tipo de abejas. Porque antes estábamos trabajando con lo que llaman la abeja italiana europea. Al llegar a la abeja africanizada hubo un cambio. Porque al invadir este tipo de abeja africanizado, terminó con la abeja tipo europeo. Más que todo por la escasez de alimento, porque las abejas africanizadas son más trabajadoras y cuando iban al campo no les dejaban comida a las abejas europeas. Y así fue como se extinguieron. Después de eso, lo que necesitaba el apicultor era la capacitación para adaptarse a la nueva tecnología de este nuevo insecto. Y después de eso, pues, la capacitación. ¿Qué es lo que estamos nosotros trabajando en este momento para que el apicultor vuelva a reasumir el crecimiento que teníamos antes? Yo recuerdo, bueno, ya mis años también, quizás estamos de una edad con usted, ¿no? Pero le voy a decir, antes la miel se juntaba en calabazos en las zonas rurales. ¿Juntó esa miel usted así? Sí, ese era el método tradicional, ¿verdad? Ya ahora, pues, tenemos más tecnología, estamos trabajando con equipos sofisticados también, ¿verdad? Y, de hecho, también el mercado está exigiendo calidad. Entonces, tenemos que trabajar con envases adecuados. En este caso se recomienda el acero inoxidable, aluminio. Entonces, los métodos tradicionales, pues, prácticamente están desaparecidos. Exactamente. ¿Eso era algún mensaje a ese productor de miel que aún todavía sigue con esa colmenita así allá en el olvido? Sí, este, lo que le mencionaba, ¿verdad? Que el apicultor necesita en este momento capacitación para adaptarse a la nueva tecnología, ¿verdad? Y que, este, pierda el temor que siempre se ha anunciado porque fue también una mala propaganda lo de la eja arricanizada. Hoy tenemos formas para manejarla. Entonces, que el apicultor pierda el temor y que incurra, pues, en los cursos que dan de capacitación para que pueda adquirir la nueva tecnología. Y, este, aprovechar, como les decía, la abundancia de toda esta zona, que es muy productora de miel también, ¿verdad? El mercado en este momento está exigiendo bastante producto de la colmena, especialmente miel. Y la demanda en este momento no se satisface en el país. La demanda en el país en este momento para miel son de 700 mil kilogramos. Y apenas estamos en 400 o 500 mil al momento. La demanda es creciente, pero no la suplimos al momento. Y otra ventaja que yo veo también con los apicultores de esta zona es que tienen muchas ayudas de gobiernos cooperantes, como la Comunidad Económica Europea, los norteamericanos, los mexicanos, están dando también mucha capacitación, ¿verdad? Entonces, que se apropien de esos recursos para que puedan mejorar su producción y su productividad. Gracias.